horóscopo de leo para hoy jueves 22 de diciembre de 2022 has agotado algunos recursos económicos y ahora tienes que controlarte leo si eres valiente con los negocios te irá muy bien debes de arriesgarte pueden hacerte una oferta de trabajo que cambie tu situación y está tal tanto si pidieras consejo profesional tu economía podría funcionar mucho mejor en el amor deberías poner las cosas en claro con tu pareja no dejes pasar el tiempo puede que te ilusiones con una persona en la que hasta ahora no habías pensado con un poco de organización sabrás hacer compatibles todas las cosas sentimentalmente vas a estar bien o con un poco de aburrimiento tal vez vas a encontrarte mejor aunque aún sigues un poco sensible relájate dedica algo de tiempo a cuidarte y a la estética te verás muy bien tendrás momentos muy tranquilos a lo largo del día que disfrutarás mucho te vendrán bien para tu salud recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario